¿Qué pasa, Burgan? ¿Aún no has podido empezar las obras? Estamos a punto. Tenemos que cerrar unos asuntos y empezaremos muy pronto. Buena suerte. Se me ha acabado el descanso. Debo volver a trabajar un poco. Hasta luego. Hasta luego. Cherezade, me alegro de verte. Pues yo a usted no, señor Burgan. Me acabo de enterar de algo que no me gusta. ¿Qué ha pasado? No me esperaba esto de usted. Al final han demolido las casas. ¡Bravo! ¿Qué va a pasar ahora con esta gente? ¿No le da vergüenza? ¿No podía esperar a que pasara el invierno? ¿Tan difícil era esperar que esa gente encontrara una solución? ¿Has venido hasta aquí solo para decirme esto? Nunca le ha importado a esa gente, ¿verdad? Espero que encuentre una solución, señor Burgan. ¡Señor Burgan!